Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a tu tecno al día Vamos con un móvil cargado de peculiaridades en un mercado que está lleno de similitudes Destaca por muchas cosas este LG G5 Si vamos a su acabado físico vemos en casi su totalidad acabado en metal En cuanto a sus dimensiones encontramos unas dimensiones de 149,4 x 73,9 x 7,7 milímetros Un móvil con unas 5,3 pulgadas Encontramos un peso de 159 gramos y esto lo hace bastante ligero pese a ser un acabado de metal Encontramos por la parte derecha la ranura para la sim y la micro SD ampliable hasta 2 terabytes Si vamos por la parte superior encontramos el jack de 3,5, el infla rojo y el supresor de sonido para llamada En la parte izquierda encontramos los botones de volumen y el botón que nos hará extraer la parte inferior del dispositivo Por la parte inferior encontramos el altavoz, el USB tipo C y el micrófono Si vamos al acabado frontal encontramos la cámara de 8 megapíxeles, el sensor de proximidad y el flash LED a la derecha del dispositivo frontal Y si vamos a la parte trasera encontramos las dos cámaras que tenemos dual camera en este caso Una de 16 megapíxeles, otra de 8 en el centro de la 2 Notamos el flash LED y por debajo tenemos el lector de huellas que hace la función de botón de encendido, apagado y bloqueo del dispositivo En cuanto a la pantalla encontramos una de 5,3 pulgadas Quantum IPS Touchscreen a 2K de resolución Es decir 2560 x 1440 píxeles Esto nos da una densidad de píxeles por pulgada de 554 Una pantalla que funciona muy bien en exteriores, los colores son muy vivos, la luz es muy buena Y tiene un brillo mínimo y un brillo máximo que la verdad está muy buen nivel Pasamos a hablar de las cámaras Primero vamos por la parte trasera donde encontramos la doble cámara Una principal de 16 megapíxeles con un factor de apertura de 1,8 Ese factor la verdad que está muy bien, está bastante adecuado los tiempos que corren Y tenemos la posibilidad de hacer desenfoques y otro tipo de cosas Con esta doble cámara ya que tenemos también al lado una cámara de 8 megapíxeles Con un gran angular de 135 grados Ese gran angular nos da muchísimas posibilidades Es decir la cámara, la doble cámara de este móvil Tiene muchísimas posibilidades de hacer desenfoques De hacer un gran angular casi con un nivel prácticamente de ojo de pez Es una burrada, se gran angular todo lo que coge, toda la imagen que llega a coger Está muy chulo Y es uno de los factores a tener en cuenta de este dispositivo Si te gustan las fotos, desde luego este dispositivo tiene una cámara doble muy buena Si vemos el acabado frontal tenemos una cámara de 8 megapíxeles También con muy buenos resultados y una apertura focal de 2.0 Entre sus funciones de las cámaras podemos encontrar el control por sexto Para levantar la mano y hacer la foto Tenemos el flash virtual como la de la cámara frontal Y también tenemos detención de rostros, HDR, etc Si nos vamos al apartado de la batería del dispositivo Encontramos una batería de Leon de 2.800 mAh extraíble Aunque no contamos con una carcasa trasera Contamos con la parte inferior extraíble del dispositivo Mediante el botón que he nombrado antes en el apartado izquierdo Inferior Uno de los apartados a tener en cuenta Es que estamos ante un dispositivo modular Y modular se refiere a que podemos cambiar accesorios de nuestro dispositivo unos por otros Tenemos varios accesorios para la parte inferior del dispositivo Que se extrae mediante el botón izquierdo inferior como ya he dicho De manera muy fácil Apretamos y extraemos hacia abajo Esto no saca la batería pero podemos cambiarlo también es accesorio Por un accesorio tipo cámara que incorpora la batería Pero también incorpora un botón para hacer la foto Con una ruedecita para hacer zoom Tenemos otra opción que nos sirve para también escuchar música Y de así tenemos una serie de accesorios que nos convierten en un dispositivo multimedia O una cámara de fotos, etc. Que están muy bien y nos dan añadido un plus al dispositivo Por si nos damos de viaje O por si nos queremos pasar un viaje escuchando música O haciendo fotos En cuanto al botón trasero La verdad es que hay que hablar un poco sobre él Largo entendido La verdad es que sirve muy bien para desbloquear el dispositivo El dispositivo funciona súper rápido Al poner el dedo sobre la huella Y está en una muy buena posición La verdad es que me ha gustado ese botón ahí Porque bueno, es muy lógico tener el móvil cogido en esa posición Y poner el dedo, el hilo de índice sobre ese botón Es lo más cómodo y lo más normal del mundo Acostumbrarse a ese botón Ya que lo más lógico es que cojas el móvil con la palma en esa posición Es una muy buena posición Yo creo que casi mejor que la posición que llevan los Galaxy Lo saben en su manera general En el apartado frontal Que no me quita que me guste ese botón también Pero el apartado trasero me parece mucho más cómodo El selector de huellas en un dispositivo móvil Otra de las funciones extras que cuenta el dispositivo Es el de la radio FM Para todos aquellos amantes de la música O de la radiolocución en general Este dispositivo también cuenta con radio Incorporada en su sistema operativo Un sistema operativo que trata con Android 6.0 Más malo Ese sistema operativo tiene una capa de personalización Que no a todo el mundo le gustará La capa de personalización de LG Pero que en su mayoría Bueno, da buenos resultados Es bastante visual Y puede dar sus frutos Si no os gusta, como digo siempre La capa de personalización de un sistema operativo De un móvil específico Que tiene su propia capa Su propio tema Podéis bajar los distintos launchers Como Nova, Apex, etc Eso no es incómodo conveniente Y a mi realmente no me parece feo Si nos vamos a la potencia del dispositivo Encontramos un Qualcomm Snapdragon 820 De 4 núcleos A 2.15 GHz Una potencia bastante buena Un 4 núcleos para este dispositivo Podría ser mejor Quizás están en las cosas Apectos más negativos del dispositivo Es decir, que no está tan a la altura Como su competencia en este aspecto Pero que quizás ahora mismo en el mercado Tampoco no es necesario mucho más Los móviles que hay ahora mismo en el mercado Cumplen con creces con los juegos Y aplicaciones que tenemos Por lo general A mi me parece aceptable Y seguramente mueva prácticamente todos los juegos En la Play Store Si nos vamos a la memoria de RAM Tenemos 4 GB de memoria de RAM LPDDR4 Con lo cual tenemos una memoria RAM Muy actual Que complementará sin duda A ese Qualcomm Snapdragon Para mejorar aún más Su rendimiento del dispositivo Eso es todo Espero que os haya gustado este review Del LG G5 Si queréis más reviews No olvidéis suscribiros a mi canal Tenemos vídeos de todo tipo de tecnología Blogs, avances, noticias, etc Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chao 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 Chao